Una aeronave que cubría la ruta Quibdó, Medellín, tuvo una emergencia al aterrizar en la capital antioqueña. El tren de aterrizaje delantero sufrió una avería y el piloto tuvo que realizar una maniobra de emergencia. Todos los ocupantes están ilesos. Este es el momento en el que la aeronave con seis ocupantes en su interior aterriza sin su tren de aterrizaje de nariz en el aeropuerto local Ola Herrera. La maniobra de emergencia realizada por el piloto fue exitosa. Un problema ni con los tripulantes ni con los pasajeros. Todos salieron ilesos y finalmente lo único que viene a suceder es algunos daños en la aeronave. El pequeño avión tuvo que sobrevolar los cielos del Valle de Aburrá durante una hora para agotar el combustible y evitar una explosión a la hora del aterrizaje. Cuando ya se da cuenta el piloto que tiene el combustible apenas para llegar al aeropuerto Ola Herrera, pues inmediatamente solicita a la aeronáutica civil, a los controladores aéreos que le den la autorización de aterrizaje y efectivamente procede a aterrizar. Uno de sus ocupantes relató lo sucedido. Estuvimos muy preocupados porque el avión estábamos arriba y uno pendiente que bajaba el avión y nunca bajaba. Decía que no, que tenían que organizar unas cosas, pero ahí gracias a Dios salimos bien. Un milagro. Un milagro de Dios. Todos los organismos de socorro se activaron con la emergencia y el aeropuerto Ola Herrera permaneció cerrado durante hora y media.